Buenos días por la mañana. Son las 9.25 del sábado. He abierto la cámara porque este fin de semana voy a hacer cosas divertidas, voy a hacer cosas entretenidas. Es la Barcelona Gallery Week y mi intención es entre hoy y quizá mañana, depende de cómo lo vea y si están abiertas, ir a diferentes galerías para ver las exposiciones que tienen ahora mismo. No entiendo de arte, la verdad es que no tengo ni idea de nadie, no conozco ningún pintor, ni ningún autor, ni ningún nada. Pero es más para hacer algo diferente, para salir de casa. Esta mañana, antes de nada, voy a ir a una cafetería y me llevaré el ordenador para hacer algunas cosas. Es un plan que me gustaría hacer más entre semanas si no cerrasen las cafeterías a las 6. Entonces los fines de semana, los sábados, cuando puedo, es algo que sobre todo si hace buen tiempo, no sé, me motiva para también salir de casa. Este es el primer vlog que hago después de Copenhague. Volvimos el domingo pasado. Me lo pasé súper bien, fue un viaje demasiado bonito, demasiado disfrutón. Y la verdad es que tanto yo como Neil, que Neil es mi pareja para quien no lo sepa, Vamos a volver porque es una ciudad que no es extremadamente grande, pero tiene muchas cosas por hacer. Así que me compré un par de cosas que ya os enseñaré más adelante porque aproveché y fui de compras a sitios que... Tiendas que no están aquí en España y que quería invertir en unos básicos de buena calidad. Y luego también me compré este anillo que estoy sumamente enamorada. Tiene, por aquí está cruzado, pero si le doy la vuelta son como tres, bueno, como tres piezas. Entonces, bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho. Es de una tienda que se llama María Black, también es de Copenhague, pero venden online. Y no me voy a enrollar más porque ya son las 9 y media. Nos vamos. Para el outfit de hoy no estaba del todo segura de si llevar gorra o no, porque voy todo de blanco. Me he puesto mis New Balance, no pueden fallar. Hoy dan lluvias, así que he escogido un mal día para llevar pantalón de color blanco, pero bueno. Llevan dando lluvia toda la semana y aún no ha llovido, pero seguramente hoy lloverá porque voy de blanco. Al final me he cambiado, me he puesto un moñito, así, un recogido. Y luego me he cambiado los pendientes, que estos son un poquito más grandes y creo que quedan mejor cuando tengo el pelo recogido. ¡Suscríbete al canal! Y he vuelto de ver las galerías de arte. Es la 1 y 20 pasadas ya y no me he acordado de hacerme algo de comer, así que estoy esperando a que se me descongera el salmón porque voy a hacer pokebowl. Y mientras tanto me he hecho un permutillo y unas patatitas para hablar con vosotros de mi experiencia con las galerías de arte. Yo estoy segura de que los artistas realmente tienen una parte conceptual detrás de cada una de las obras que hacen. Realmente, cuando yo he ido a visitar 4 o 5 galerías de artistas diferentes, hay mucha diferencia entre un tipo de artista y cómo representa esa persona el arte. Algunas las he visto más audiovisuales, otras han sido pinturas. Me resulta muy complicado entender, ¿no? Pues por ejemplo, cuando una pintura se vende por 20.000 euros, me resulta muy complicado entenderlo. Que yo sé que al final el artista tiene que vender y tiene que ganarse la vida, por supuesto. Y todo es súper respetable. Quizá también porque no tengo 20.000 euros para gastar en una obra de arte y quien los tenga, pues eso, para esa persona será súper entendible. Ha sido una experiencia grata porque, ya os digo, no había estado nunca como puesta en el tema de las galerías de arte. No había entrado nunca en algunas así como con intención realmente de ver a los artistas, de ver sus exposiciones. Ahora, como digo, voy a hacer el permutillo, voy a descansar un rato porque al final he estado toda la mañana dando vueltas. Cuando se me descongele el salmón, pues hago el pokeball con vosotras. Os enseño mi comida desde el móvil porque estoy ahora editando la portada de este blog, básicamente. Me lo hago en base de arroz, que sea de sushi. Entonces le pongo salmón marinado, que para marinar el salmón lo hago con salsa de soja y aceite de sésamo. Aguacate, le pongo edamame, un poco de palitos de cangrejo, cebolla caramelizada. Para hacer la salsita le he puesto mayonesa, sriracha y un poquito de aceite de sésamo para que le dé también la sriracha, le da un toque picantillo. Por cierto, en el vídeo de Copenhague, en un momento dije que me había olvidado el peluchito que iba en la cámara. El peluchito es este. Buenos días por la mañana. Bueno, me voy a acabar de arreglar, me he lavado ya la cara, me he puesto crema, me he puesto crema de sol. Pero, a ver si entiendes que buenos días, que me voy a acabar de arreglar, me voy a maquillar. Me he lavado la cara, me he puesto las cremas y me he puesto la crema de sol. Entonces, normalmente yo por la mañana no me lavo la cara, o sea, solamente me lavo la cara con agua. Pero como ayer, que es lo que os voy a contar ahora, fui a cenar como que estuviese, estuve mucho tiempo fuera de casa. Y también se ensució más, así que esta mañana sí que me he lavado la cara con jabón. Ahora estoy utilizando este de aquí. Es el Radical Clear de Dr. Oracle. Y es un limpiador que va en polvo. Y tienes que mojarte las manos. Los parces por las dos manos y sale una espumita. Es muy agradable, es muy suave y la verdad es que de momento me está gustando mucho. La base de maquillaje que estoy utilizando ahora es esta de Stiloder. Ya os la había enseñado curaría. Al final no lo grabé. Lo grabé pero no lo edité. Esta es una base de maquillaje que me compré hace un par de semanas. La verdad es que me está gustando mucho porque es muy hidratante y se funde bastante bien con la piel. Mi tono es el 1N0, que juraría que es el tono más clarito que existe en la faz de la tierra. Pero bueno, es mi tono. Aunque esté morena, os imaginaros. Bueno, morena, que me ha tocado el sol de mí. ¡Gracias! Bueno, y esta rutina de maquillaje es la que habéis visto. Es como me estoy maquillando últimamente. La verdad es que doy prioridad casi a la base de maquillaje que a lo que ponga encima. Tampoco me fui a H&M a buscar lo de los cojines por lo mismo. Porque bueno, en ese caso sí que fue porque me dijo Gisela para quedar. Si no, quizás sí que hubiese ido. Pero bueno, tengo tiempo. No hace falta comprar las cosas en una semana en concreto. Tienes toda la vida para comprar unas fundas de cojín. Y nada, ahora lo que voy a hacer esta mañana es lo mismo que hice ayer. Porque la verdad es que me sentó bastante bien. Y más teniendo en cuenta que hoy es domingo y que los domingos todo está cerrado. Esta tarde lo que voy a hacer va a ser grabar un vídeo. Tengo la intención de grabar mis básicos de otoño o cómo vestir en otoño. Porque es mi momento preferido para vestir. Os voy a enseñar el outfit que llevo para esta mañana, para el día de hoy. Voy a intentar ser rápida y breve porque se me está yendo el tiempo hablando con vosotros. Esta camisa azul que habéis visto hasta la saciedad es de hace 50 años de Zara. Llevo los pantalones de Uniclo que me compré también hace varios años. Ahora que estamos empezando la temporada de otoño no están, pero en verano creo que sí que suelen tener unos pantalones parecidos. Los calcetines son azul marino en lugar de negros. Y luego mi bolsa de Zara que me personalicé con 1G. Este es el outfit de hoy o al menos de esta mañana. ¡Suscríbete al canal! Bueno, con esta luz que es tan sumamente favorecedora me voy a despedir. Son las 10 y 20. Ahora estaba haciendo la comida para mañana. Mañana me voy a comer un poke bowl y yo me lo hago con salmón marinado. Bueno, es que creo que ya lo habéis visto en el vlog. Estoy sumamente cansada, o sea, estoy reventada. Tengo muchas ganas de irme a dormir. Esta tarde he grabado una parte del vídeo que quiero hacer de mis básicos de otoño. Creo que puede ser bastante chulo porque doy varias ideas de outfits que yo me pondría. Es más, a mí me ha servido para saber qué es lo que tengo en el armario y cómo puedo combinar las prendas. Así que espero que os guste. Esta tarde he estado con Gisela, que hemos ido a tomar algo. Un nuevo sitio que dejo por aquí. Fat no sé qué. Y la verdad es que muy buen rollo. Yo normalmente en Barcelona no suelo estar mucho por el Raval. Pero la verdad es que durante el día y tal es una zona donde hay súper buen rollo. Bueno, me despido. Espero que os haya gustado mucho. Darle like si habéis llegado hasta el final del vídeo. Y nos vemos en la próxima. Chao.